¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más, les doy las gracias y la bienvenida a todos ustedes, amigos. Para los que no me conocen, mi nombre es Lupita y hoy vengo con una receta nueva. Hoy vamos a prepararles un delicioso atole de guayaba. Quédense conmigo en este video para que vean cómo yo y mi familia lo preparamos. ¿Y cómo dice el video? ¡Comenzamos! Lo siguiente que vamos a ocupar es guayabas, es importante las guayabas maduras, piloncillo, canela, una lata de carnation, vainilla, maicena y leche. Primero que nada vamos a lavar lo que son bien nuestras guayabas, la vamos a lavar bien, bien y lo único que vamos a hacer es quitarle esta colita a la guayaba. En esta receta, amigas, yo sí les voy a dar un consejo que ocupen guayabas suaves y maduras. Vamos a ponerlas a hervir con un poco de agua potable. Le agregamos lo que es piloncillo y canela. Así las vamos a dejar hervir por 10 minutos. Ya que veamos que nuestras guayabas ya estén casi a punto de hervir, lo único que vamos a hacer es vaciar nuestras leches en una cacerola. Lo que ocupe es la leche carnation y la leche entera. Pues ya quedaron mis guayabas bien hervidas y lo único que voy a hacer es pasarlas por la licuadora para que queden hechos un puré. Aquí les voy a dar un tip para esta receta, amigas. También es bien importante ocupar lo que realmente es el piloncillo. En el mercado existen dos clases de piloncillo, uno más oscuro y uno más claro. Para esta receta yo les sugiero que compren el piloncillo claro porque es menos fuerte y así predomina más el sabor lo que es la guayaba. Gracias. 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 Amigos, los quiero mucho y nos vemos para la próxima. Les mando muchísimos besos y nos vemos para el próximo video. Bye bye. Bye bye.